Es importante salir listo de casa con ese paraguas en mano, conducir con mucho cuidado y ya durante la noche cambia la situación. Se mantiene parcialmente nublado, 16 grados, el descenso en la temperatura llegue y un 20% de probabilidad de lluvia se mantiene a lo largo de esta noche. Vámonos ahora a los siguientes días. Tenemos para el día viernes 13 con 25 grados, 50% de probabilidad de lluvia. Ya va en aumento viernes, sábado, las precipitaciones ya se mantienen relevantes, ocasionales, pero localmente fuertes. El día domingo esto se va descartando, 13 con 25 grados, 10% de probabilidad de lluvia, así que si tiene planes al aire libre, ya está pensando que va a ser durante el fin de semana. A tomar en consideración estas condiciones, importante reconsiderarlo. En Atizapán 9 con 26 grados, Tlalde Pantla también Naucalpa en estas condiciones, lluvia, tormenta ocasional también para esta jornada y va aumentando durante el fin de semana. Y si hablamos de Querétaro, 11 con 29 grados, se aproximan las precipitaciones en Morelia, 13 con 27 y Cuernavaca, 18, máxima de 29 grados. Así pinta el panorama para las siguientes 24, 48 horas también y Puebla, no se queda atrás. De 13 a 26 grados con chubasco ocasional en un 50%, viernes aumentando hasta un 60%, sábado, domingo va disminuyendo gradualmente, pero no baje la guardia. Salga listo de casa, esté atento por supuesto con los avisos que le estaremos dando en este espacio y también con alerta.